Tarararara, tarararara, tarararara Nada es maravilloso sin sentimientos Ningún amor prospera sin sentimientos Se camina sin rumbo sin sentimientos No hay humano que sobreviva sin sentimientos Vivir sin sentimientos es imposible Es estar viviendo en la realidad Es no estar presente en la vida real Es estar muerto en vida, es muchas cosas más Los sueños sin sentimientos son pesadillas Las miradas sin sentimientos no dicen nada Una caricia sin sentimientos es un arañazo Un beso sin sentimientos es un fracaso Nada es maravilloso sin sentimientos Ningún amor prospera sin sentimientos Se camina sin rumbo sin sentimientos No hay humano que sobreviva sin sentimientos Pero qué hermoso es que te sobre Pero cuán reconfortante es manejarlos Llevarlos al camino de la felicidad Aumentarlos en lugar de abandonarlos Te puedes entender con alguien sin hablar Si hablas no necesitas callarlos Son tan importantes en nuestras vidas Sin sentimientos no existe una real vida Vivir sin sentimientos es imposible Es estar viviendo en la realidad Es no estar presente en la vida real Es estar muerto en vida Es muchas cosas más Los sueños sin sentimientos son pesadillas Las miradas sin sentimientos no dicen nada Una caricia sin sentimientos es un arañazo Un beso sin sentimientos es un fracaso Te puedes entender con alguien sin hablar Sin hablas no necesitas callarlos Son tan importantes en nuestras vidas Sin sentimientos sin sentimientos no existe una real vida Pero qué hermoso es que te sobre Pero cuán reconfortante es manejarlos Llevarlos al camino de la felicidad Aumentarlos en lugar de abandonarlos Nada es maravilloso sin sentimientos Nada es maravilloso sin sentimientos Ningún amor prospera sin sentimientos Se camina sin rumbo sin sentimientos No hay humano que sobreviva sin sentimientos Se camina sin rumbo sin sentimientos No hay humano que sobreviva sin sentimientos No hay humano que sobreviva sin sentimientos Sin sentimientos